El Iván Flores, yo estoy buscando a Iván Flores, pero no lo encuentro en todo lado, se escondió y estaba diciendo que me estaba buscando a mí, pero él fue que escondió de mí y yo lo encontré allá en parqueo afuera de la casa y está alejado atrás de mí en carro cuando yo estoy en carro y está alejado atrás del carro y está entrenando y no sé qué. Pero te corretió, Farruko. Y empezó cuando yo le dije, ahí seguimos esa, seguiremos esa video, pues y ahí empezó a correr de mí y está diciendo que si no que si fuera yo más cabrón yo lo bajaría, tal vez lo miraba ahí como dicen ustedes, vergueo. Pero como yo estoy diciendo, ahí estoy dando tiempo, pero cuando me miró y ahora yo estoy preguntando en todos lados, no han visto a Iván Flores, hasta yo le pregunté a todos mis equipos. No, solamente cuando te vio y se fue, agarró su carro y se fue y se salió, que no sé qué, pues ahora se escondió. Ahorita yo estoy buscando a Iván Flores.